Hola amigos, soy Raúl de maderareclamada.com y de cococosas.com, también me pueden haber visto por ahí Hoy estoy haciendo unos carteles con esta herramienta muy práctica que se llama Router Bueno, es una herramienta que todo el mundo tenga, pero por si alguno la tiene y no sabe usarla o por si alguno se anima y quiere empezar a usarla, sirve para muchas cosas entre ellas, para hacer calados en madera, digamos, y poder hacer carteles con las letras embutidas o con relieve, resaltándolas en definitiva es una herramienta bastante simple, es una herramienta rotativa, digamos, que gira a grandes revoluciones y aquí tiene un portabroca o fresa que se le dice esta herramienta se le dice Router, Fresadora, Tupí, Rebajadora la pueden conocer por varios nombres, ¿no? aquí tiene una tranca, se saca esta tuerca y se cambia esta piecita que es la que corta, ¿verdad? ahora tengo una fresa de corte recto, de unos 6 milímetros, 8 milímetros, no lo recuerdo bien o sea que esta fresa permite, hay distintos tipos de fresa, después más adelante se los voy a mostrar en otros videos hay fresas que nos permiten hacer molduras, hay fresas que nos permiten hacer ranuras hay fresas que nos permiten machimbrar la madera para poder unir, hacer la caja, ¿verdad? y todo este tipo de cosas, o sea, para resolver todas las cosas que normalmente uno se encuentra cuando trabaja con madera el Router es una herramienta de corte, básicamente, y es una herramienta muy versátil que conviene tener otra cuestión que tiene, que la voy a usar hoy es, bueno, no todos los ricos primero, bueno, selectores de velocidad si tienen es importante porque según el tipo de madera nos conviene ir más lento o más rápido y luego estos selectores de profundidad, ¿verdad? que lo que nos permiten es, al ir cambiando esta posición ¿verdad? y ahí lo voy a ajustar al cero, ¿verdad? este sería mi cero y entonces luego, si yo lo paso aquí esto quiere decir que yo voy a estar dos milímetros y medio más arriba o más abajo ¿verdad? cada vez que me muevo a una posición en este caso, en este Router esto corresponde a dos milímetros y medio de la madera esto es importante porque el Router es un sistema de pasada, ¿verdad? yo voy a pasar una vez, otra vez, otra vez y no puedo hacerlo todo de primera o sea, si yo quiero hacer el calado de ocho milímetros pues no puedo hacer los ocho milímetros de primera por más que me haga el agujero si yo parto luego estoy arrastrando mucha madera estoy haciendo mucha fuerza con la herramienta y voy a terminar estropeando la herramienta o estropeando la madera una de las dos entonces tengo que hacer una primera pasada, una profundidad y luego darle más profundidad a una segunda pasada y luego a una tercera pasada más profundidad hasta llegar a la deseada, digamos todo depende también del material que se corte no es lo mismo un pino que un roble como es este caso esto es madera de... parece de raulí que es un árbol local son unas tablas que están canteadas por ahí tiradas que recogí y bueno están muy en bruto digamos después las vamos a trabajar un poquito para sacarle un poquito más la veta y que se vean bien ven que están totalmente hechas así nomás digamos y que llevan un buen tiempo en temperio que tienen manchas de óxido un poco grisado todavía no terminó el grisado pero ven este por ahí tienen un agujerito bueno entonces lo que voy a hacer primero que nada es escribir el cartel con las letras ya hay que tratar de usar acá está con lápiz pero hay que tratar de usar un color un color que resalte bien algo que veamos bien este lo vamos a repasar un poco luego que escribimos las letras vamos a con un cúter de estos este vamos a hacer una línea con el cúter tratando de entrar lo más que podamos en la madera o alguna cuchilla lo que tengamos filoso como para tratar de meternos un milímetro dos milímetros eso nos va a ayudar al momento de rutear las letras ¿verdad? el router se usa distinto si uno está haciendo una línea recta si está haciendo por adentro o por afuera eso después lo vamos a ver en otro video a que si está haciendo esto de las letras esto de las letras uno lleva un sentido digamos que siempre trabaja en sentido contra horario pero también puede ir para atrás para adelante y tenés más libertad otra cosa importante es una herramienta que hace mucho polvo que hace mucho ruido entonces hay que usar protección auditiva protección de vista y también puede ser que una mascarilla no esté yo también en estos casos suelo ponerme una capucha para el pelo porque así todo el gasarrín y eso no te queda en el pelo así que bueno ahora voy a enfocar más aquí en el trabajo en la madera y vamos a empezar ajusto la profundidad a dos milímetros y medio o sea la primera pasada voy a quitar dos milímetros y medio de madera y bueno simplemente voy a empezar de arriba hacia abajo haciendo la la V corta o V como le llamen otra cosa que pueden hacer es una vez que ya hicieron una porción a la profundidad es darle a la palanquita todos tienen una palanquita detrás y ya dejar a esa profundidad para seguir trabajando yo recomiendo empezar por el centro y luego ir hacia los bordes muy a poco con mucho cuidado para no pasarnos también nos va a ayudar esa marquita que hicimos con el cúter a no pasarnos pero bueno porque ahí nos va a cambiar un poco de grano y nos va a forzar nos va a ayudar a que la herramienta no se nos vaya tan hacia afuera hay que ir muy despacio porque si nos vamos hacia un lado pues luego es muy difícil poder corregirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!